Nací en Montevideo y a los cinco años soñaba con vivir en el Caribe. Mi mamá, que era limpiadora, le decía a mi papá, que era basurero, que yo había nacido en un repollo. ¿Cómo podía ser posible que una niña de ese extracto social tuviera semejante sueño? A los 31 años fui gerenta de un hotel en Playa del Carmen, en el Caribe. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Me encontré con personas que me brindaron oportunidades. Por favor, grábense en eso. Oportunidades. Volviendo a mi infancia, a los nueve años desarrollo una enfermedad en la cual me operan ambas piernas hasta los 17 años, sistemáticamente. Cada vez que salía de una de esas operaciones, enyesadas, las dos piernas, con alambres, tenía que volver a aprender a caminar. Tal vez la mayor lección que me dejó esa enfermedad, uno cuando mira con el diario del lunes, fueron dos cosas fundamentales. Me ayudó a transitar por mis propias sombras, mis partes oscuras. Generalmente uno quiere zafar de eso y las enfermedades, te la ponen como un espejo enfrente. Y eso me ayudó muchísimo a soltar las adicciones. Tenía problemas con sustancias. Y la segunda cosa en la que me ayudó fue que me introdujo, me invitó al camino del autoconocimiento a través de la meditación. Años después persisten un poco los dolores en las piernas y como una forma de rehabilitarlas me encuentro con yoga, una herramienta que realmente me dio mucho más que rehabilitar ambas piernas. Hoy corro, camino, patino, escalo. Me ayudó principalmente a rehabilitar el alma. En todo ese proceso estuve en contacto con diferentes realidades que fortalecieran los derechos humanos de los sectores más débiles de nuestra sociedad. Entonces trabajé en hogares infantiles, orfanatos. Trabajé en asentamientos con personas en situación de calle. Usé mi experiencia en adicciones y trabajé también con adictos. Y observé en el trabajo que los papás y las mamás desagurizadas con la gente que trabajaba. Principalmente estaba en tres lugares. No sé si pueden hacer el ejercicio de imaginarlo. Un hospital, el cementerio y las cárceles. Ya de vuelta en Uruguay, en el año diciembre del 2013, comienzo a soñar con cárceles. Pero no como ese sueño que les dije recién de alcanzar algo como ir al Caribe. No, era ese sueño que uno tiene cuando duerme. Entonces me despertaba angustiada, me despertaba asustada. Yo me veía en una habitación, sucia, gedionda, con ruidos estridentes, deserrojos. Sentía la presencia de hombres. Y entonces me preguntaba, durante meses me siguió ese sueño. Me preguntaba, ¿qué estoy haciendo que voy a terminar presa? Porque conozco lo fuertes que son mis sueños. Hasta que un día me cae una ficha. Anne Moxey. La conocí cerca del año 2010 en México. Es la directora de una fundación que se llama Parinama Yoga. Tanatóloga, psicóloga, experta en adicciones. Y desde aquel momento ya llevaba la práctica de yoga a las cárceles. Ahí supe que lo que el sueño me estaba revelando no era que iba a ir presa. Sino que el sueño me estaba invitando a que todo ese aprendizaje que había recorrido empezarlo a compartir en cárceles. Me pongo en contacto con ella después de años de que la una de la otra no sabía nada. Le cuento lo que me está pasando con la idea de que podamos hacer algo juntas por el sur cuando ande por estas latitudes. Y ella me dice, vaya, fue una sorpresa que me dice, la semana que viene estoy llegando a Buenos Aires. Unas semanas después estábamos en la unidad número 6 de Punta de Rieles dando el primer taller de yoga adentro de esa cárcel. Llegaron 30 internos. Era un número para ese momento muy, muy grande. Sepan que en las cárceles sostener un grupo de 5, 6, 7, 8 personas es un cupo exitoso. Llegaron 30, 30 internos, burlones, inquietos, jamás habían tenido contacto con la práctica. Sin embargo, poco a poco empezaron a conectar con las consignas del taller y cuando terminó ese taller parecían, les digo en serio, 30 budas. Estaban conectados con su respiración, estaban conectados con su paz interior. Y recuerdo que uno de ellos, cuando pudo hablar, porque estaba muy emocionado con todo lo que le estaba pasando, abre los ojos húmedos y dice, nunca pensé que yo podía sentir esto dentro de mí. Así nace yoga y valores en cárceles del programa Ombihan en abril del 2014. Llevamos cuatro años y medio llevando estas herramientas ininterrumpidamente, estas herramientas de transformación de la conciencia, como una forma de trabajar, atención, la seguridad pública. Para nosotros, la seguridad pública es el cambio de conciencia. No son más rejas, no son más armas, es cambiar nosotros. Y es el cambio capaz que más duro que tenemos que hacer, porque nos cuesta mucho mirarnos y más como sociedad. culturalmente pensamos que en las cárceles están la basura social. Si diéramos por cierta esa afirmación, yo les puedo contar por mi historia de vida, que la basura se limpia, la basura se recicla, la basura se transforma. Si tenemos el valor, si tenemos el coraje de no barrer bajo la alfombra de los juicios y el olvido. Ahora les quiero compartir brevemente cuatro experiencias. Dos son experiencias de personas que han pasado y que están por el programa, y dos son de proyectos. Federico, interno de Punta de Rieles. Estuvimos trabajando con él, fortaleciendo sus habilidades. Él ama el rap. Él canta rap. Lo pusimos en contacto a través de un proceso que iniciamos de más de un año, con dos de los mejores productores que hay en el Uruguay. Trabajan con Rada, con Nasser. Hicimos un CD de diez canciones, masterizado en Chile. Se presentó en la sala Benedetti de Agado. Hoy es el primer privado de libertad que tiene derechos de autor por sus obras. Y recientemente, hace muy poco tiempo, creo que fue en agosto, estaba de viaje, estuvo haciendo su primer show en una de las salas más importantes que tiene nuestro país, como dice en el Teatro Solís. César. 23 años privado de libertad. Hace un año y medio que salió liberado y que está trabajando fuertemente en su reinserción social. No tiene ni idea de cuánto, porque no vuelve al delito. En esta foto está acompañado por Emilio Velázquez, empresario. Empresario ejecutivo de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresariales del Uruguay. ¿Saben por qué? Recibimos un reconocimiento en Ecuador como uno de los mejores 500 proyectos para América Latina de cambios sociales. Y César, el expreso, junto con el empresario, viajaron a Ecuador para representar al programa. Pudo subir por primera vez a un avión. Volar, viajar, conocer otra cultura, tener la responsabilidad de representar a un colectivo. Y hoy, vuelve a las cárceles a contarles a sus compañeros que hay otro techo posible. Experiencias. El banco laboral. Muchas veces salía de la cárcel con mucha angustia de ver alumnos que realmente estaban haciendo un cambio verdadero y que al salir, liberados, la sociedad no les da una oportunidad. Esa angustia me la llevaba a mi casa y creé con esa angustia el banco laboral. El banco laboral de un programa de yoga. Imagínense, se me reía todo el mundo. Hasta, hasta que por la perseverancia toqué, 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 toqué puertas y llego a la Cámara de Comercio Española. Me abre sus puertas y presento este proyecto con ellos y varias autoridades en donde estamos buscando que empresas hagan alianzas con el programa para que podamos brindar trabajo a aquellas personas que salen liberadas y evidencian un verdadero cambio. Estamos actualmente por firmar la séptima empresa. Mi rango en ese momento pensé que iba a ser un éxito si firmábamos con 10. Porque las empresas te preguntan, ¿y qué nos das a cambio? ¿Tenés algún tributo? ¿Te ayuda el gobierno? ¿Tenés algún descuento en finanzas? Y no, no tenemos nada. Solo las ganas de hacer las cosas correctas. Yo no cobro un peso por hacer eso, ni le cobramos un peso a la persona que contratan. Solo los linkeamos porque consideramos que eso es lo correcto. El segundo emprendimiento en el que estamos actualmente y necesitamos ayuda mucha, estamos construyendo en este momento la primera escuela para la transformación de la conciencia dentro de una unidad. ¿Qué significa eso? Que va a haber un espacio en donde se van a dar materias como el amor, la amistad, la colaboración, meditación. Se van a acercar estas herramientas a personas que por su historia de vida, créanmen, porque aparte ya les conté mis orígenes, sé de lo que les estoy hablando, no tuvieron esas herramientas. Para cerrar, me gustaría irme con la esperanza de que todo esto que he ido exponiendo de mí misma y de este trabajo, nos ayude a despertar conciencias. Nos ayude a despertar conciencias para formarnos como personas íntegras, capaces de construir comunidades pacíficas, que valoren y prioricen el bien común, el bien común, antes del egoísmo, del abandono y de la producción. Agradezco infinitamente a todas las personas que vieron algo especial en mí. Lo vieron incluso antes de que yo lo viera. Gracias a eso hoy puedo ser la mujer que mi niña soñó y hoy el Caribe lo tengo en mi corazón cada vez que una de estas personas regresa al mar. Muchas gracias.